Música Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Hoy me dejo ir. Miro al frente, ya puedo seguir. Hoy me olvido de los fantasmas, los devuelvo pa' su casa y ya puedo seguir. Ya, yo ya me decidí, no más quiero esta mueca en vez de sonreír. Ya, no acepto el vacío, que en donde el sentimiento hoy me dejo ir. Hoy me dejo ir. Camino sin huella ni sombra, hoy la muerte no me toca. Me fundoco al verde del cerro, me seco como aire desierto. Mi mano y la roca son una, mi espina navega profunda. Y el hueco en medio de mi cuerpo se llena de pájaros sangrientos. Voy mirando sin parar, las montañas vienen y se van. Voy cazando este tormento, dejándolo bien muerto para continuar. Más, yo ya me decidí. Lo que viene ya espera por mí. Más, ya me comprometí. Y sigo este camino sin falta de mí. Hoy me dejo ir. Hoy me dejo ir. Camino sin huella ni sombra, hoy la muerte no me toca. Me fundoco al verde del cerro, me seco como aire desierto. Mi mano y la roca son una, mi espina navega profunda. Y el hueco en medio de mi cuerpo se llena de pájaros sangrientos. El hueco en medio de mi cuerpo se llena de pájaros sangrientos. El hueco que me toca hoy me quema por dentro y voy. Cruzando mi propia frontera mirándome aquí entera. El sol que me toca hoy me quema por dentro y voy. Cruzando mi propia frontera mirándome aquí entera. Camino sin huella ni sombra, hoy la muerte no me toca. Me fundoco al verde del cerro, me seco como aire desierto. Mi mano y la roca son una, mi espina navega profunda. Y el hueco en medio de mi cuerpo se llena de pájaros sangrientos. Camino sin huella ni sombra, hoy la muerte no me toca. Me fundoco al verde del cerro, me seco como aire desierto. Mi mano y la roca son una, mi espina navega profunda. Y el hueco en medio de mi cuerpo se llena de pájaros sangrientos. Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor. Oh 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 oh. Camino sin huella, camino sin sombra, camino sin ansiedad. Me gusta y tan sola